La historia de la guerra Toda esa parte que está aquí a la izquierda, todo este campo, era lo que se llama, era donde estaban los prisioneros de guerra soviéticos. Sorprendidos, leímos Martousen. Había un letrero muy grande que decía Tú que entras, deja aquí tus esperanzas. No arribé a comprender, no arribé a comprender cómo habían arribado a crear seres humanos como si fueran bestias. Todo lo que dicen, que hacen, que compran, todo eso es el futuro del miro bambino Lorenzo. Es el futuro del miro segundo bambino, que ahora está con nosotros aquí, dentro de mi pie. Vos son el futuro de millones de niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.